En la isla de San Miguel de la Palma del Grupo de las Canarias, el día 24 de junio de 1949, comenzaron a sentirse las primeras convulsiones de un cataclismo geológico. Las primeras nubes de una densa columna de humo que llegó a alcanzar más de 3.000 metros de altura asoman por las cumbres. La atmósfera está enrarecida y nublada por la fenifa que flota en el aire. Surge la lava y forma un río espeso y humeante que alcanza en algunos puntos 500 metros de anchura e intersecta la carretera del sudoeste. Algunas viviendas resultaron destruidas. Posteriormente ha surgido otra boca de fuego en el lugar conocido por Hoyo Negro. Las subérrimas tierras de la Palma se vieron surcadas nuevamente por la masa ígnea que desde la cumbre comenzó a reptar, sembrando la desolación. Ya en forma de cascada busca el camino del mar, donde vierte infesantemente formando inmensas nubes blancas. Desde los primeros momentos se tomaron las medidas necesarias por nuestras autoridades para evitar víctimas humanas y los mayores daños posibles. En la noche relumbra el caudal incandescente con una belleza trágica en su descenso hacia las aguas marinas. Desde hace 237 años no se había producido ninguna erupción volcánica en estas islas que hoy contradicen el viejo nombre de Afortunadas.